Bien, veremos ahora estructuras de control La estructura de control while que permite iterar A diferencia del for, la estructura while Uno puede iterar Un número indeterminado de veces A diferencia del for que previamente uno decía Voy a iterar 10 veces o n veces El while itera hasta que se cumple una condición El while se traduce al español como mientras Y entonces mientras se cumple una condición O dicho de otra manera se ejecute una secuencia de instrucciones Mientras una condición sea verdadera Bueno, está de más decirlo pero cuidado Que si la condición es inicialmente falsa Entonces no se va a ejecutar Esto en diagrama de flujo es Venimos desde acá desde el principio Aquí se coloca una condición Fíjense que este rombo que está aquí O esta figura geométrica es como el if Como la condición que se abre Pero la diferencia es que la condición se repite una sola vez Aquí si la condición es verdadera Entonces se ejecuta en esta sentencia Y eso se seguirá ejecutando Mientras la condición sea verdadera Entonces dentro de estas sentencias Debería haber algo Una instrucción Que cambie esta condición Para que en el siguiente ciclo En la siguiente vez Esta condición pase a ser falsa O dicho de otra manera no Y pase a la instrucción siguiente Esto es como lo decía yo En diagrama de flujo En un programa de Python Es muy similar al for Uno coloca while Aquí está la condición Después coloca dos puntos Y con esos dos puntos Si uno está trabajando en el computador Con Python en el PC Entonces automáticamente se indenta Y la sentencia se empieza a escribir Como digo Corridas hacia la derecha Un tab Eso significa indentada Si ahora está programando en el teléfono Con estos dos puntos Va a aparecer y va a caer aquí Y por lo tanto uno tiene que hacerle con el tab Hacer la indentación Ya lo habíamos dicho Donde condición es una expresión lógica Que puede ser verdadera O puede ser falsa Si es verdadera Entonces se ejecutan Esta sentencia Aquí hay un ejemplo Que dice Diseño un algoritmo En diagrama de flujo Y Python Que imprime un asterisco Mientras el usuario lo solicite Veámoslo como es esto Entonces Un inicio al principio Después voy a colocar Respuesta sí Entonces aquí se pregunta La respuesta es sí Puede que aparezca un poco redundante Pero porque ya anteriormente Habíamos dicho que sí Entonces Imprime el asterisco Y de nuevo Pregunta otra vez Y aquí si la respuesta es sí Entonces vuelve Perdón Si la respuesta La variable es sí Entonces vuelve de nuevo acá La respuesta es sí Y vuelve a imprimir Y así sucesivamente Mientras nosotros Digamos sí Por el contrario Por el contrario Si que ingresamos Un Una letra distinta Sí Entonces acá Una vez que llegue aquí Dirá No Y salta Al fin Esto en Python Sería Respuesta Igual a sí Este sí Es una variable de texto Y en consecuencia Va entre comillas Y después decimos While Resp Que es la misma variable Es idéntico Estos dos signos Igual Así Que como digo La primera vez Va a ser sí Va a ser correcto Eso va a ser verdadero Dos puntos Entonces Imprime un asterisco Y después dice Pido Resp Igual Input Otra vez Y si uno responde sí Tiene que ser Exactamente Con una S minúscula Y una I minúscula Para que lo vuelva a responder Si colocamos cualquier otra cosa Como por ejemplo Un C mayúscula Y una I minúscula O las dos letras mayúscula O cualquier otra frase No Va a seguir Y va Va a terminar El siguiente ejemplo Es un algoritmo Que estamos pidiendo En diagrama de flujo De Python Que calcule La división De dos números Pero aquí lo interesante Es que El divisor Debe ser distinto De cero De lo contrario Será Una respuesta indeterminada Y eso Python Lo mirará Como un error Entonces Aquí En el ejemplo Dice Se ingresa el dividendo Quince Este es como ejemplo Ingresa el divisor Y si nosotros Le ingresamos cero Entonces El Programa Debe decir El divisor Debe ser Distinto de cero Ingresa otra vez Si volvemos A ingresar Otro cero De nuevo otra vez Dirá El divisor Debe ser distinto De cero Ingresa otra vez Si colocamos Ahora un tres Ahí recién Se Se hará La división Que dará Como resultado Cinco Es decir Quince Dividido Por tres Entonces Como esto Sería en diagrama De flujo El inicio Acá Ingresamos Esta variable Que es De uno Y de dos Decimos Si de dos Es idéntico A cero Mientras de dos Sea distinto De cero Perdón Tengo que ingresar De nuevo De dos Y entonces Ingreso de nuevo De dos Si es idéntico A cero Vuelvo Estoy aquí Todas las veces Que yo ingrese Un cero Esto es lo que se conoce Como un validador Y cuando yo ingreso Un número distinto De cero Entonces esta condición No se cumple Y salta acá Y ejecuta La división Que es de uno Dividido por de dos Y muestra El resultado Eso en Python Será De uno Igual a In input Ingrese el dividendo De dos Ingrese el divisor Y dice Mientras de dos Que corresponde Al divisor Es idéntico A cero Entonces Pídalo de nuevo Pero ahora Le agregamos Además el mensaje Debe ser cero Ingreso otra vez Y ahí se quedará Todo Todas las veces Que sea necesario Mientras nosotros Estemos ingresando Un valor A cero Cuando ingresamos Un valor distinto De cero Entonces Salta la instrucción Siguiente Que será Div Igual a D1 Slash D2 Y imprimirá O mostrará En pantalla El mensaje La división Es Y Div Otro ejemplo Este podría ser Un poquito más complejo Y que dice Diseña un algoritmo En diagrama de flujo Y Python Que solicite un entero positivo No mayor que cincuenta Entonces aquí Inmediatamente Es un entero positivo Entonces tenemos que validarlo Por el lado de abajo Es decir Que sea mayor Que cero Y menor Y menor que cincuenta Que solicite un entero positivo Y no mayor que cincuenta Usted tiene que estar Entre cero y cincuenta E imprima La secuencia de números Entre cero Y el número ingresado Si el número ingresado Es negativo O mayor que cincuenta Debe pedirlo nuevamente Tantas veces Hasta que sea ingresado Correctamente Además El programa Debe ofrecer La posibilidad De repetir La ejecución Esto Resulta interesante Entonces acá Aquí el ejemplo Dice Dice Ingreso un número positivo No mayor que cincuenta Si yo ingreso al cero Tiene que decir Error Número equivocado Ingreso un número positivo No mayor que cincuenta Aquí es catorce Pero si yo hubiese colocado cincuenta O perdón Cincuenta y uno Cincuenta y dos U otro número mayor También tendría que haberme arrojado El mismo mensaje O sea Aquí en este caso Arrojamos catorce Y entonces la secuencia Que yo tengo que mostrar Es Cero Uno Dos Tres Cuatro Hasta el número catorce Y después Fíjese Lo curioso es Repite Si o no Si digo si Tendrá que de nuevo Aparecer Esto De nuevo acá Y si digo no Termina Veamos Aquí está la solución Entonces Tomamos la variable R mayúscula Igual así Este es un texto Perdón Quiero Antes que eso Quiero concentrarme Solamente en el programa El programa parte aquí Y termina en el print Entonces dice N igual Input Ingrese un número positivo Menor que cincuenta Por favor Quiero que coloquen atención Solo en la tercera línea Ingrese un número Positivo menor que cincuenta Y después colocamos Mientras N sea mayor Que Mayor que cincuenta O N sea Menor que cero O sea Estamos diciendo Si el número Está fuera del rango Porque es mayor que cincuenta Y es menor que cero Entonces Pídalo de nuevo Pero coloque Error Ingreso otra vez Perdón Aquí hay una pequeña diferencia Porque dice Aquí habíamos colocado error Su número está equivocado Y acá dice Error ingreso otra vez Pero es el mismo programa Y una vez que eso ocurre Es decir Nosotros ingresamos Un número Que está entre cero y cincuenta Entonces Hacemos un For Inrange Hasta n más uno ¿Por qué hasta n más uno? Porque queremos incluir El número que estamos Que estamos imprimiendo Que en el caso del ejemplo Era catorce Queríamos que llegara hasta catorce Entonces For inrange N Hasta n más uno Y después entonces Imprimimos I Coma Ent Y aquí también hay un pequeño error Con respecto al programa Porque aquí debería haber un espacio Y eso se ejecuta Ahí Hasta que termina Y este print Significa Simplemente Salte una línea al final Y el cursor No quede ahí Inmediatamente Después del catorce Pero el programa decía Ah Lo que queremos Es que esto se repita Que ofrezca la posibilidad De repetirlo Entonces Todo este bloque Que está aquí Incluyendo el print Lo colocamos Dentro de un ciclo while Y ahora el programa completo Decimos R Igual Así Una variable Mientras R Sea idéntico De sí Idéntico a sí Obviamente La primera vez Va a ser sí Va a ser lo que está aquí Dentro del while Y la última instrucción Del while Será un r Igual Input Repite sí o no Y aquí Si yo ingreso Las palabras Perdón Las letras sí Con minúscula S minúscula Y minúscula Entonces Va a volver acá Al while Acá arriba Va a ver Que es idéntico Y por lo tanto Esta operación Lógica Esta operación Boolean Va a ser verdadera Y en consecuencia Lo va a repetir Y esto se va a repetir Tantas veces Como nosotros Respondamos Sí Acá Por el contrario Si respondemos Otra cosa Basta con que Coloquemos un S Mayúscula O la I Mayúscula O S Simplemente O cualquier otra cosa Distinta Así Minúscula El programa Va a salir Entre paréntesis Este print Que está acá Tiene Esta Tiene La La característica De que salta La línea siguiente Después de acá Si este print No estuviera Yo le recomiendo A ustedes Que hagan el programa Entonces La pregunta La haría acá Inmediatamente Después del 14 Ahí aparecía Aparecería la pregunta Repite Si O no Bueno Aquí hay algunos ejercicios Para hacer Así que Con la Con los ejemplos Que hemos dado Ahora yo les pediría Que ustedes Los hagan Una vez que hayan visto Esta diapositiva Entonces El primero dice Diseñe un algoritmo En diagrama De flujo De Python Que cuente Los números Ingresados Distintos de cero El programa termina Al ingresar el cero Entonces El diagrama de flujo Será ¿No es cierto? El ciclo Perdón El ovalo al principio Que dice inicio Después vendrá Un 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 Aquí es interesante Porque yo quiero Que los cuente ¿Se fijan? Que cuente Entonces colocaré Después del oval Le colocaré Un c Igual Un c O un contador O y Una variable Que la inicio En cero Después haré un input Para Perdón Un bloque de entrada Donde pido el número Contador Contador Número Distinto A cero Este programa Es relativamente Simple En el segundo Ejercicio Dice Diseño Diseño Un algoritmo En diagrama De flujo Y python Que repita El ingreso De valores Enteros Hasta que la suma De los números Ingresados Sea mayor a 100 El programa Debe mostrar En pantalla El resultado De la suma De los números Ingresados Bueno Estudiantes Yo me quiero Quiero saltarme Este ejemplo Porque este ejemplo Está explicado En uno de los videos Que he subido A módulo El Tercer ejercicio Dice Desarrolle El diagrama De flujo Implementa En python Un algoritmo Que lea N números Enteros N Enteros Positivos Ingresados Por el teclado E imprima El menor Y el mayor De ellos Bueno Aquí hay varias Formas de hacerlo Una forma Y que podría ser Relativamente Aquí no Aquí el programa No nos dice Que lo hagamos Con wireless Y que lo podríamos Hacer con for Primero ingresamos El n Y el n Tiene que ser positivo Entonces Tendríamos que validarlo Y decir Mientras n Sea Menor Ingreso n Y mientras n Sea menor Que cero Lo vuelvo a pedir Lo vuelvo a pedir Tantas veces que sea Una vez que eso Una vez que eso ocurra Entonces hago un for Pero antes de Hacer el for Yo lo que podría Colocar es Decir El menor Y colocar la variable Menor Y colocar la variable menor Por ejemplo Igual a 9999 Un número muy grande Y la variable mayor Igual al número Un número negativo Por ejemplo Menos 9999 Después de eso Colocaría un for Que vaya Un for InRange Hasta n Y voy Ingresando los valores N Igual a Input Y después que ingreso El valor Pregunto Si el número ingresado Es Mayor Perdón Si el número ingresado Es mayor Con el símbolo Mayor Que la variable mayor Entonces el nuevo mayor Será el número ingresado Y después colocaré otro if Que dirá Si el número Si menor Es menor Es mayor Que menor Entonces el nuevo menor Será el número Ingresado Y así se acaba Y al final queda El número Y al final colocará Después del for Un print Que diga Que indique Cuál es el mayor Y cuál es el menor Espero que con estas Explicaciones Ustedes puedan Resolverlo El cuarto Dice Desarrolle un algoritmo En diagrama de flujo Y Python Que acepte como entrada Un número entero positivo Y muestra en pantalla Un mensaje Que indique Si el número ingresado Es par O impar Y otro mensaje Con la secuencia De números Pares O impares Desde el número Ingresado Hasta llegar a cero Entonces Ingresa un número El número Si el número es par El número es impar En este caso Es un ejemplo La secuencia será 9, 7, 5, 3, 1 Y por el contrario Si se ingresa Un número par Los números serán La secuencia será 8, 6, 4, 2 Bien Acá Lo primero que hay que hacer Es entrar Un número Entero positivo ¿Qué significa esto? Que hay que validar El ingreso de n Entonces lo primero será Un N igual a input Ingrese un número entero Y después dirá While N sea menor O igual que cero Ingresalo de nuevo Entonces ahí Lo primero Que hay que hacer Es validar Esto es un ejercicio Básicamente de validación Igual que el que estaba Anteriormente Y después Simplemente haremos Un for Que vaya Desde el número Perdón Después diremos Haremos un if Perdón Un if Si el número es impar Es decir El número que tenemos ahí Porcentaje 2 Es igual a cero En este caso es par Acá Haremos un for Que vaya desde el número S Desde for In range D N Que será El número Coma Que vaya Hasta cero Hasta cero Siempre uno 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 más O uno menos Coma Menos dos Entonces va a ir Decreciendo Desde el número Que ingresaron Hasta el cero Y va a ir De dos en dos Entonces El coma El último Es menos dos Para decir que va a ir Decreciendo De dos en dos Y por el contrario El else Será El mismo for Es decir Un for Que vaya Desde n Hasta cero For in range Desde n Coma Cero Coma Menos dos O sea El mismo for Para los dos ¿Se fijan? Es curioso ¿Ah? Bueno Me quiero detener Un poquito acá Porque después Que uno lo hace Siguiendo estas instrucciones Se da cuenta Que el problema Más fácil Es simplemente Decir Validar el número Y después Simplemente Hacer un for Desde n Hasta cero Coma De dos en dos Y se van a dar Estas dos cosas Y yo No necesito Validar Si el número Es par O impar Así que Pruébenlo El ejercicio Número 5 Dice Desarrolle Un algoritmo En diagrama De flujo Y python Que reciba Como entrada Dos valores Positivos P y Q Donde P Donde Q Debe ser mayor Que P Este algoritmo Debe generar Como salida Los múltiplos De P Que sean Menores Que Q Entonces Lo primero Que tengo Que hacer Es ingresar P Y acá Validar P Es decir P igual a Int Input Ingreso Un entero Y digo Mientras P sea menor O igual Que cero Entonces Pídalo De nuevo O sea Mientras P sea menor O igual Que cero Int Igual a Input Y todo lo demás Bueno Una vez que pasa eso Tengo que pedir Q Pero ahora La validación De Q Es distinto Porque digo Mientras Q sea menor O igual Que P Porque aquí Aquí lo que me está diciendo Que Q Debe ser mayor Que P Entonces Mientras Q sea menor O igual Que P Tengo que pedirlo De nuevo Y de esa manera Tengo La primera parte De mi De mi programa Que es primero Valido que P Sea positivo Y después Valido que Q sea mayor Que P Ya una vez Ingresado P y Q Lo que tengo que hacer Es un algoritmo Que genere Como salida Los múltiplos de P Que sean menores Que P Que Q Perdón Entonces Será Simplemente Un for Desde P Perdón Un for Desde P Hasta Q Donde vaya diciendo Perdón For I In Re In De P Hasta Q Más 1 Porque tengo que llegar Hasta Q Entonces Donde vaya diciendo If Y donde vaya mostrando Yo Los P Por I P por 1 P por 2 P por 3 Y esto Hasta que No supere Q Bien Como digo Esa es la explicación Lo dejo en sus manos Para que lo hagan El sexto programa Dice Escribe un algoritmo En diagrama de flujo De Python Que acepte Números En el rango Del menos 30 A 30 Pero con estos paréntesis De llave Estamos diciendo De que el menos 30 Y el más 30 Están incluidos Eso significa Menor que Menor o igual O mayor o igual El algoritmo Finaliza cuando se ingresa Un valor fuera del rango El algoritmo Además debe mostrar La cantidad de números Ingresados Ah Tenemos que tener un contador La cantidad de números Pares Ah Tenemos que tener Un contador De los positivos Pares Y después dice La cantidad de números Negativos Pares Ah Tenemos que tener Un contador De los negativos Impares Y La cantidad De ceros Que ingresamos O sea Tenemos que tener acá Cuatro contadores Un contador Para los números Un contador Para los positivos Pares Un contador Para los negativos Impares Y un contador Para los ceros Entonces, lo primero que partimos es definiendo cada uno de estos contadores. Entonces, C, por ejemplo, para los contadores, después C, P, por ejemplo, para las cantidades de positivos pares, y después, por ejemplo, C, N, para la cantidad de los negativos impares, y después C, 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 por ejemplo, para la cantidad de cero. Bueno, entonces en la primera parte, ingresamos un while, que acepte números ingresados en ambos incluidos, entre este y este valor. Bien, entonces diremos, lo primero será, como dijo, definir estos tres, y después vendrá el while, que dirá, perdón, después ingresamos un valor, N, por ejemplo, N igual a input, ingrese un valor, y después while, digamos, N, sea menor que menos 30. Aquí es menor, no es menor o igual, menor, porque es entre el menos 30 y el más 30. Entonces, cuando sale de este rango. Entonces, cuando es menor que 30, ya, o or, N mayor que 30, el programa termina. ¿Estamos de acuerdo? Si se da esa teusión, mire, fíjense la trampa que yo les hice. Porque pregunté por el rango al revés, pero ahora, la pregunta de verdad que tenemos que hacer es, mientras el número sea, mayor o igual que menos 30, y menor o igual que 30, dos puntos, ¿qué tengo que hacer? Contar, preguntar, lo primero es, C igual a C más uno, porque ya ingresé un valor. Después decir, el número positivo, if, en N, es mayor o igual que cero, y, el número, porcentaje dos, es idéntico a cero, lo cual estoy diciendo que es par, entonces, el contador de pares, el contador de pares, que será cp, o el número que ustedes coloquen, será cp, este contador, cp igual a cp más uno. Debajo, tendremos otro if, después de ese if, vendrá otro if, y preguntaremos, if, si el número, es menor o, menor que cero, porque no es igual, menor que cero, en ambos casos tenemos que excluir, en el anterior también, tiene que ser mayor que cero, y acá en este caso, menor que cero, tenemos que excluir los cero, cantidad menor que cero, y, o and, N, porcentaje, dos, es idéntico a uno, entonces diré que este contador, se incrementa en cero. Y, la cuarta instrucción, perdón, el tercer if, será, if n, es idéntico a cero, entonces, incrementa este contador. Y, la última instrucción del while, será, un n igual a, n igual a input, ingrese un valor. Y, ahí quedará, girando, girando el programa, e ingresando todos los valores, hasta que uno ingresa un valor fuera, del rango. Cuando termina ese valor fuera del rango, tendremos que imprimir la cantidad de cero, la cantidad de positivos, positivos pares, la cantidad de negativos pares, y la cantidad de cero. Acá hay un ejemplo, ingresamos el 5, y después ingresamos el menos 9, todos estos números, fíjense, están dentro del rango, y finalmente ingresamos un 5, perdón, ingresamos, perdón, no finalmente, todos estos rangos están dentro de este rango, hasta que finalmente el último, que ingresamos un 55, que está fuera del rango, entonces dice, los números que han ingresado, es 1, 2, 3, 4, 5, perdón, número ingresado, que los números que han ingresado, dice 1, 2, 3, 4, no, aquí hay un error, 5, 1, 2, 3, 4, 5, aquí hay un error, aquí debería haber sido 5 solamente, y después, los números positivos son 3, que es este y este, también de nuevo aquí hay un error, y los negativos son 2, eso es correcto, y la cantidad de 0 es 1, entonces, este resultado está incorrecto, pero, pero, así que por lo tanto, no, si lo prueban con estos números, deberían darle otros números que están acá. El ejercicio 7, implemente en lenguaje Python un programa que lea desde el teclado una secuencia de números enteros hasta que ingrese el celo. El programa debe sumar por separado los pares de los impares. Si la suma de los pares es superior a la suma de los impares, debe imprimir una serie de asterisco. equivalente a la diferencia entre los pares e impares. Si la suma de los impares es superior a la suma de los pares, debe imprimir una serie de arrobas equivalentes a la diferencia entre los impares y los pares. Si ambas sumas son iguales, debe imprimir hacia el lado una serie de asterisco equivalente al valor de la suma de los pares y los impares. Bien, cuando uno lee este programa, perdón, este enunciado se ve un poco complejo, así que vamos a ir por partes. Dice, implemente en lenguaje Python un programa que lea desde el teclado una secuencia de números enteros hasta que ingrese el celo. Quedémonos ahí entonces. Perdón, 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 perdón. El programa debe sumar por separado los pares, debe sumar los impares, y creo que no tiene que sumar nada más. Entonces, primero partiremos con un SP, por ejemplo, como una variable que diga la suma de los pares, y un SI como la suma de los impares igual a cero. Y ingresamos un número. N igual a INPUT, por ejemplo, ingrese un valor. Y después decimos, while, while, ese N que está ahí, sea distinto de cero, dos puntos. ¿Qué tengo que hacer si es distinto de cero? Ah, tengo que averiguar si es par. Entonces digo, if, cierto, N porcentaje 2 es idéntico a cero, igual o igual a cero, dos puntos, SP igual a SP más 1. Perfecto. De lo contrario, else, porque si no es par, será impar, else, SI igual a SI más 1. Y la última instrucción será, N igual a INPUT, ingrese un valor distinto de cero. Y ahí, con eso, cierro el ciclo while. Entonces, lo primero será partir con los dos sumadores, después el while que ingrese los valores, y dentro del while, averiguar si son pares o impares, y cuento los pares y los impares, y voy, perdón, voy sumando los pares y voy sumando los impares. Una vez que haya terminado esto, entonces me voy con la otra parte del programa. Dice, si la suma de los pares es superior a la suma de los pares, es decir, ahora digo, if SP mayor que SI, fíjense, debe imprimir una serie de asterisco, equivalente a la diferencia entre los pares y los impares. Entonces digo, if SP es mayor que SI, que es lo que tengo que primero encontrar, la diferencia. Entonces diré una D igual a SP menos SI. Y a continuación, un FOR y un RANGE D, que será la diferencia, y debajito, y dentro de ese FOR, un PRINT asterisco, que podemos colocarle coma en igual, comilla a comilla, para que todos los asteriscos los imprima en línea horizontal. Tenemos esta primera parte. Si la suma de los pares es superior a la suma de los impares, debe imprimir una serie de asteriscos, equivalente a la diferencia de los pares y impares. Por otro lado, si la suma de los impares es superior a la suma de los impares, entonces aquí, si ustedes gustan, podríamos colocar un ELS, o si no, podríamos colocar otro IF, y decir, if SI es mayor que la suma de los impares, que SP, lo mismo, debo decir una D, de nuevo otra D, que será SI menos SP, y ahora un FOR y en RANGE D, que va a ser lo mismo, y un PRINT, entre comillas, arroba, coma, en igual, comilla a comilla, para que los imprima hacia el lado. Y ahí tenemos una, la segunda parte. Y ahora, el último IF, si ambas sumas son iguales, es decir, if SI es igual a SP, debe imprimir hacia el lado el equivalente al valor de la suma de los impares y los impares. Entonces, digamos, if SI es igual a SP, entonces, hagamos, hacemos un FOR y INRANGE, FOR y INRANGE, y paréntesis, podemos colocar SI más SP, dos puntos, y después un PRINT, un PRINT HACH, un gato, coma, en igual, comilla, comilla. Bueno, espero que les haya quedado claro y que con estas instrucciones ustedes puedan hacer el programa. Bien, este programa yo lo hice pensando, porque aparentemente es más fácil explicarlo, con tres SI, con tres IF. IF, la suma de los pares, IF, la suma de los impares, IF, ambas sumas son iguales. Una vez que lo hagan, hagan una segunda versión, y van, y lo hacen con un ELSE. Entonces, preguntan el primero, si la suma de los pares es mayor o igual que, perdón, mayor que, y después ELSE, y después dentro del ELSE, irá otro IF, que dirá si la suma de los impares es mayor, y después un ELSE, que dirá que será un equivo, que será, perdón, y después el ELSE será cuando son iguales. Bueno, ustedes lo hacen, y espero, ante cualquier duda, que me hagan las consultas por correo electrónico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!